Lectura del Santo Evangelio, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Ojo por ojo, diente por diente, Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, Preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, Cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, Camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido inicio de semana, hermanos y hermanas, De nuestro canal El Santo Rosario de hoy. Hoy, lunes 17 de junio de 2024, El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42, Nos presenta una enseñanza profunda y desafiante de Jesús Sobre la venganza y la justicia. Jesús dice, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, Ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte algo prestado, No le vuelvas la espalda. En nuestra vida cotidiana, Esta enseñanza puede parecer radical e impracticable. Vivimos en un mundo donde la justicia a menudo se entiende como retribución. Si alguien nos hace daño, sentimos que es justo devolver el daño. Sin embargo, Jesús nos invita a una comprensión más profunda de la justicia, Una que está enraizada en el amor y la misericordia. Imagínate una situación en la que alguien te ofende o te hace daño de alguna manera. La reacción natural es sentir ira y querer devolver el golpe, Ya sea con palabras o acciones. Pero Jesús nos llama a responder de manera diferente. Nos pide que renunciemos a la venganza, Y en cambio, mostremos amor y perdón. Para entender mejor esta enseñanza, Pensemos en un ejemplo cotidiano. Supongamos que estás en el trabajo Y un compañero te critica injustamente delante de otros. La reacción inmediata podría ser defenderte o devolver la crítica. Sin embargo, siguiendo la enseñanza de Jesús, Podrías optar por no responder con ira. Podrías elegir hablar con tu compañero en privado, Tratar de entender su punto de vista Y resolver el conflicto de manera pacífica. Este enfoque no solo evita la escalada del conflicto, Sino que también abre la puerta para la reconciliación y el entendimiento mutuo. Esta enseñanza también se puede aplicar en nuestras relaciones más cercanas, Como el matrimonio o la familia. A veces, en momentos de tensión, Podemos decir o hacer cosas que hieren a nuestros seres queridos. En lugar de insistir en quién tiene la razón o devolver el daño, Podemos optar por la humildad y el perdón. Por ejemplo, si tu pareja dice algo que te lastima, En lugar de responder con una palabra hiriente, Podrías optar por expresar tus sentimientos de manera calmada Y buscar una solución juntos. Este enfoque no solo fortalece la relación, Sino que también promueve un ambiente de amor y comprensión. En la enseñanza de Jesús, Vemos un llamado a una vida de generosidad y compasión. Él nos invita a dar más de lo que se nos pide, Y a no rechazar a aquellos que nos piden ayuda. Este llamado puede ser difícil, Especialmente cuando sentimos que estamos siendo aprovechados O cuando damos de nosotros mismos sin recibir nada a cambio. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera generosidad no espera recompensas. Nos llama a dar con amor, Reflejando así el amor generoso y desinteresado de Dios. Un ejemplo de esto podría ser alguien que siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos y vecinos, Incluso cuando está ocupado o cansado. Esta persona refleja la enseñanza de Jesús al dar su tiempo y energía sin esperar nada a cambio. Tal generosidad crea una comunidad más fuerte y unida, Donde las personas se cuidan y apoyan mutuamente. La enseñanza de Jesús en este Evangelio También nos desafía a reconsiderar nuestra actitud hacia la justicia y la retribución. En lugar de buscar venganza, Nos llama a buscar la reconciliación. En lugar de insistir en nuestros derechos, Nos invita a ceder y mostrar compasión. Este enfoque no solo transforma nuestras relaciones personales, Sino que también tiene el potencial de transformar la sociedad. Podemos ver ejemplos de esto en la historia y en la vida de personas Que han seguido estas enseñanzas de manera radical. Uno de los ejemplos más conocidos es Mahatma Gandhi, Quien adoptó la no violencia como forma de resistencia contra la injusticia. Inspirado por las enseñanzas de Jesús y otros líderes espirituales, Gandhi mostró que es posible luchar por la justicia sin recurrir a la violencia. Su enfoque no solo condujo a la independencia de la India, Sino que también inspiró a muchos otros movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Otro ejemplo contemporáneo es el de Nelson Mandela, Quien después de pasar 27 años en prisión, Abogó por la reconciliación y el perdón, En lugar de la venganza contra aquellos que lo habían encarcelado. Su liderazgo y disposición a perdonar ayudaron a Sudáfrica a superar el apartheid Y a construir una nación más justa y equitativa. En nuestra vida diaria, podemos seguir estos ejemplos al optar por la paz y la reconciliación en nuestras propias relaciones. Podemos elegir responder a la injusticia con amor y perdón, Sabiendo que esto no solo refleja las enseñanzas de Jesús, Sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. El Salmo 37, versículos 8 y 9, dice Este Salmo nos recuerda que la ira y la venganza no conducen al bien. Al confiar en el Señor y seguir sus caminos de paz y justicia, Encontraremos verdadera satisfacción y bendición. El Proverbio 15, versículo 1, también ofrece sabiduría en este contexto. La respuesta amable calma al enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. En nuestras interacciones diarias, podemos elegir responder con amabilidad y calma, Incluso cuando somos provocados. Esta actitud no solo desactiva situaciones potencialmente conflictivas, Sino que también muestra la paz interior que proviene de seguir a Cristo. El video del Evangelio de hoy muestra el proceso de creación de un dibujo Donde vemos a Jesús siendo juzgado por fariseos molestos. Jesús se encuentra con las manos atadas. Este dibujo ilustra el momento en el que Jesús, A pesar de la injusticia y el maltrato que sufría, Optó por no resistir con violencia. En su juicio, Jesús mostró una calma y una paz Que solo pueden provenir de una profunda confianza en Dios. Este acto de amor y sacrificio Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la violencia o la retribución, Sino en la capacidad de amar y perdonar. Incluso en las circunstancias más difíciles. Recordemos que no estamos solos en este camino. Jesús nos acompaña y nos fortalece con su gracia. Él nos da poder para amar y perdonar, Incluso cuando parece imposible. Al confiar en su amor y seguir sus enseñanzas, Podemos transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. En nuestra vida diaria, Enfrentamos muchas situaciones donde estas enseñanzas pueden ser aplicadas. En el trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad, En nuestras familias, Siempre hay oportunidad para mostrar el amor y la misericordia de Jesús. Al optar por el perdón y la generosidad, Reflejamos el amor de Dios Y contribuimos a la construcción de un mundo más justo y pacífico. Tendremos para ustedes la frase del día. La frase que hemos formulado para el Evangelio de hoy es, La paz interior es la mayor respuesta a la agresión exterior. Esta frase captura la esencia del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42, Donde Jesús nos llama a responder a la injusticia y la agresión con amor y generosidad, En lugar de con venganza. En este pasaje, Jesús nos enseña que, En lugar de devolver golpe por golpe, Debemos ofrecer la otra mejilla y responder compasión y perdón. La paz interior, que proviene de nuestra fe y confianza en Dios, Nos permite enfrentar la agresión exterior de manera calmada y misericordiosa. Al mantener nuestra serenidad y no dejarnos llevar por la ira o el deseo de retribución, Reflejamos el amor y la justicia de Jesús en nuestras vidas. Los invitamos a escribir en la caja de comentarios la frase del día, La paz interior es la mayor respuesta a la agresión exterior, Como un signo de que hemos comprendido y aceptado el mensaje del Evangelio de hoy. Al hacerlo, reafirmamos nuestro compromiso de vivir en paz y amor, Siguiendo las enseñanzas de Jesús en nuestro día a día. Gracias por acompañarnos hoy en el Evangelio del Día. Esperamos que esta reflexión sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42, Haya tocado sus corazones y les haya ofrecido una nueva perspectiva Sobre cómo enfrentar la agresión y la injusticia con amor y paz interior. No olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo reflexiones diarias y oraciones que fortalecen nuestra fe. Que este Evangelio nos inspire a vivir con amor y misericordia, buscando siempre la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. Que podamos ser un reflejo del amor y la justicia de Jesús en todo lo que hacemos. Al seguir sus enseñanzas, encontramos verdadera paz y satisfacción sabiendo que estamos caminando en la senda que Él nos ha mostrado. Que tengan un bendecido lunes 17 de junio de 2024 y que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Con cariño, tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.